Uno de los factores fundamentales productivos en cualquier economía es el capital humano. No le damos la información correcta a la gente para que cuando salga sepa a lo que se va a enfrentar. Oye, la licenciatura pulana y que solito ya me da las habilidades y me resuelve tener un empleo, y pues eso está cambiando. La brecha de talento mexicana, el divorcio entre el sistema educativo y el aparato productivo. Ese es el tema de Espiral de este miércoles. Espiral, miércoles 22 horas. Espiral.